hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 mirad aquí tengo un suscriptor el suscriptor más amable del mundo manuyo 11 que me ha dejado es el mejor es el mejor si es que quiere que me lo pase bien me ha dejado su tanque su bendito tanque donde está este anda ya que uno sube amigo sube conmigo y se ha caído venga 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 voy a ir despacio para que no te caiga vale ha matado yo no he matado a nadie se ha caído el solo que grande manuyo tío manuyo o manu yo suscriptor este es otro me está ayudando me están ayudando a matar a una panda de sinvergüenzas y de ratas que hay por aquí venga fuera donde está el otro donde está el otro que te quiero ver venga vamos vas a morir y murió madre mía ahora sí que damos paliza estamos estamos como luchando entre todos y se han puesto de repente contra nosotros y nosotros contra ellos y ha decidido mi suscriptor traer al super tanque y ya se ha acabado la guerra mira este me intenta intenta como que me lo quita que me lo quita toma madre mía sube conmigo sube conmigo vamos ole 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 yo voy despacito 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 mira lo que está haciendo ay que grande dios mío aquí hay un tío pon fuera no muerto lol uy maldito árbol ni 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 ahora sé lo que se siente cuando te matan tantas y tantas veces con tanque pero yo no soy tan malo mira yo voy a intentar atropellarle y si se me escapa pues le pego un castañazo y la toma por saco hola la farola hola farola oye ese de la recompensa me ha dado a mi suscriptor sabes que venganza recompensa de 9000 que bueno dio un destrucción destruir 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 oye y nos matéis entre vosotros hombre a aquello ellos no saben si si son suscriptores o no ellos ven a otro jugador ala 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 a pano yo pano yo pano yo por aquí no i por lado un madre mía tiene la tocha cuidado 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 se ha caído toma i por cierto cuidado con este donde va donde va Uy Lo de suscriptor era una broma, eh Le he disparado en son de amistad A que viene y me mata Mira, mira, mira Este me está intentando hacer ¿Dónde está Manullo? Está por aquí El disparo ha sido Ha sido de prueba Quería comprobar si el cañón del tanque funcionaba Porque se había atascado ¿A que sí? Monta, hombre Ni, 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 ni Cuidado, se me va a la cuesta abajo No, no Cuidado, cuidado Venga ya, hombre, otra vez muere Pobre, pobre suscriptor Qué malo soy, en serio No, hombre, ahora voy a ayudarlo Voy a ayudarlo, voy a ser la mejor El mejor amigo que encima que me da el tanque ¿Es este escondido? Pues lo reviento Ese se vuelve a poner ahí Pues lo reviento también Ay, Dios mío Destrucción Destruir Destruir Voy a por Manullo Y voy a llevarle este coche Uy Dios Dios Me pasa por encima Manullo Monta Pipi 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 A ver Funcionará la cuesta abajo Voy despacito 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 El sigue encima El sigue encima del tanque Vamos 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 El sigue encima El sigue encima Llegamos No Quería llegar hasta donde están los otros Pero se ha caído a mitad de camino Dita sea Bueno, yo me voy a meter aquí A por esta gente A ver Donde estáis Amigos Uy, cuidado que viene uno por aquí Dios Eh, que se me queda Atascado el tanque Mira, mira, mira Allí se va uno Dios Uy De milagro Y por aquí Por allí viene otro Viene otro, eh No vas a entrar No vas a entrar No vas a entrar Y estos Cuidado, cuidado, cuidado Que estos vienen por aquí Dan la vuelta Porque Me temen Que va Uy Se me escapan Y Uy Quiero 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 apisonarlos Quiero apisonarlos Chocaos Chocaos No, no Se me escapan Se me escapan No dejaré que escapéis Y Toma Dios De milagro Aquí viene otro Y Joder Maldito lag En serio No le doy Estos se han matado Entre ellos Un camión de bomberos Uy ¿No puedo dispararle? Venga Mira 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 sus piernas Mira sus piernas Ala Se murió Y estos Se han vuelto Habéis vuelto A mi suscriptor No Se le mata Muertos los dos Madre mía Vaya Arrase total Vaya Arrase Total Y aquí sale otro Muerto Otra vez Tintín Tintín Uy 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 A través de estos dos Toma Venga Fuele a todo el mundo Oye Este es inmortal No No lo era Y este Que Tampoco lo es Yo solo estoy jugando A ver si la gente Es inmortal Madre mía Soy Soy lo peor A mi no hay cosa Que más me jode Que me maten 50.000 veces Con un tanque Y cuando yo tengo un tanque No puedo evitar hacerlo Por Por La Maldita venganza Manullo Toma Tu tanque No puedo No puedo con él No puedo No soy para tanque Soy una bestia Así que Para ti Todo para ti Monta Y amor de hermano amigo Muchas gracias Uy No Me han cazado Me han cazado Un tiro a la cabeza Vengame Vengame Suscriptor Manullo ¿Me habrá vengado? Si No No Si Si No Por supuesto Mirad Manullo ha matado a Kirax Que grande Que grande Si es que sois Sois los mejores Y aquí viene con el tanque Voy a asaltar Atropéllame Atropéllame No, no, no Ya no quiero más Ya no quiero más Soy Soy Un salvaje No me merezco el tanque A ver ¿Dónde está este? ¿Dónde está? Creo que Quizás está allí Es posible Desaparece todo Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias Muchas gracias Al sub A Manullo Si estás viendo el vídeo Muchas gracias Por el tanque Mira como dispara Como dispara El joyo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.